Miembros de la policía del municipio de Becerril capturaron en flagrancia quien exigía 100 mil pesos a una persona que había sido víctima del hurto de su celular. El procesado será judicializado en las próximas horas por el delito de extorsión. A la cárcel fue enviado Daniel Rafael Padilla Ibáñez indicado por el delito de extorsión. La captura de este sujeto de 29 años se produjo en flagrancia luego que una mujer que fuese víctima de hurto de su celular pusiera en conocimiento a las autoridades que estaba siendo extorsionada por 100 mil pesos a cambio que le entregaran el equipo celular, el cual fue hurtado mientras transitaba por un sector del municipio de Becerril. La mujer coordinó con la policía para entregar el dinero al supuesto extorsionista y ahí fue aprehendido. A este hombre le imputaron el delito de extorsión y al final de la judicialización un juez de control de garantías lo cobijó con la medida de aseguramiento en centro carcelario. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma.